Para poder empezar escribiendo, publicar nuestro contenido, poner una foto y escribir todas las locuras que se nos ocurran. Entonces puede ser un estudio de contenidos, pero yo prefiero considerarlo un framework porque nos permite crear muchas cosas, nada más limitándonos a nuestra creatividad y limitándonos a nuestra habilidad para analizarlo. Por lo tanto, yo considero lo cual, y muchas otras personas lo hacen, pero siempre es todo dilema filosófico de si es un framework o es un mensaje de contenidos, nosotros no vamos a pasar en el hecho de que es un framework. Tenemos un confio, y gracias a todos tenemos un club, tenemos un confio, tenemos un confio bajo el cual podemos empezar a construir lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Alguien sabe qué es lo que necesita una administración académica para funcionar? No sé si acá tengan, por ejemplo, ver la administración, ver el cuadro de línea, no, no sé, no se, no se. ¿Tienen eso? Bueno, ya hace el trabajo, el proyecto de lo que uno puede hacer, poder implementarlo. ¿Qué se les ocurriría a ustedes? ¿Cómo le acertero la duración? ¿Cuándo ustedes vienen a la universidad, por ejemplo, llenan una ficha, una hoja? ¿Qué se les ocurre a la construcción? No sé cómo lo llaman. ¿Cómo, algunos de ustedes tienen idea de cómo llaman construir con respecto a los, a los alumnos? No, ni idea. ¿Alguna de esta? ¿Tienen un expediente, un folder? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué información les piden a ustedes? Eh, cuando quieran haberlo dicho, por ejemplo. ¿Qué? ¿Tienen todos los últimos años? ¿Por qué no se pueden? ¿Cómo? ¿Cómo qué? No, no, no. ¿Están perdidos? ¿Sexo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les piden? Machirato. Machirato. ¿Qué más les piden cuando se les piden a la universidad? Machirato. Machirato. ¿Qué más? Fecha de la siguiente ¿Qué más? Selección Teléfono Email ¿Qué más? Bueno, trabajemos con esto Supongamos que son estos los datos que la universidad requiere de mi parte para que yo pueda ingresar Estos datos son los que me piden a mí para poder No, es más, no para ingresar, sino que para aspirar a ingresar una energía ¿Cuántas veces tengo dinero para pagar? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Hay una serie de requisitos que deben pasar para poder ser miembro o ser estudiante de la universidad Tenemos todos estos datos ¿Qué es lo que se está haciendo ahorita? Ahí el compañero mencionaba, se tiene un folder donde lleva una página que ustedes llenaron de barrio y le pegaron a una cosa Le pegaron a una cosa y esa página la tiene en un montón de chileos, como sea donde En un lado, cada vez que necesitan información de ustedes La Secretaría se levanta, abre la venta, saca el folder Llegan a la 7 y ahí hay otro alumno que necesita también más información Tienen que irnos a través de este lugar Que luego de eso, toda esta información que es lo básico que yo quería Para poder explicar ¿Qué más información se recaba durante mi vida académica de la universidad? ¿No? ¿No? ¿Las materias que vas a usar? ¿Las materias que vas a usar? ¿Qué más? ¿Notas? ¿Qué más? ¿Notas? ¿Qué otra información se recaba durante mi vida académica de la universidad? Bajo Es importante, bajo Se pueden perder las notas pero no las pago ¿Qué más? Se pueden perder las ya pagadas pero las que se deben y esas no Porque el primero que se debe de entrar ¿Qué más se recorre cuando se necesitaría acá? Bajo 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 ¿Qué más? Bajo 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 A mi me podría decidir la nuestra, por ejemplo Pero pongámosle récord, todos vamos a entender ahorita que récord estamos hablando de la ruta Solo eso Esa es toda la información que se recaba ahora que estaría acá ¿Perdón? Ah, luego de eso las instrucciones son si es de nuevo o antiguo ingreso ¿Qué más? Por eso veamos dentro de materia En la categoría de materia Toda esta información según el tiempo aprita la llevan ¿Cómo la llevan? ¿En un podre? O sea que cuando ustedes van a parar ¿Cómo hacen? ¿Cómo? Tienen un terrenario Pagan en el barco Acá Llegan ante la secretaria y... El servicio terrenario y paran Entonces todo lo estamos haciendo De una manera... ¿Para mal? ¿Para mal? Distrito, como lo quieran llamar Entonces, eso puede nos dar la oportunidad de decir Haber pasado años desarrollando una aplicación Depender de una aplicación que vamos a instalar en el territorio Por ejemplo, hay quienes podrían decir Hagamos una aplicación en Access Porque todas las máquinas tienen instalados Office 2015 Y ahí vamos a correr la aplicación O sea, no depender de este tipo de aplicaciones Más que de tener acceso, ya sea a la red local O a internet Y tener un navegador ¿Cuál sería la otra ventaja? Por ejemplo... Por ejemplo, que yo conozco y que les puedo hacer La Universidad Nacional Yo pude entrar Yo podía entrar a ver mi expediente Yo podía ver las notas de mis tareas Podía ver las notas de mis partidas Podía ver las fechas de que pago Con un activo de datos personales Para saber si estaban actualizados o no No los podíamos indicar Pero al final podamos saber Saber qué datos son los que existían Saber si tal vez tienen el número de registro O la dirección de la casa donde vivía hace dos años Es que es algo importante Porque muchas veces lo olvidamos Y para la institución es muy importante también Por ejemplo, saber de dónde viven sus alumnos Para la universidad Para una vez es importante Podría llegar a ser importante Y ustedes verán Saber cuántas mujeres Y cuántos hombres en esa población se refieren Para la institución podría ser importante saber De dónde son hechos lo tienen La mayoría de sus estudiantes Para la institución podría ser importante saber Cuántas mujeres y cuántos hombres hay en esa comunidad Después, cuántas mujeres y cuántos hombres en la carrera ¿Cómo van a seguir eso en ese momento? Si necesitaran esos datos, ¿cómo van a seguir eso en ese momento? Comunidad Si yo le pido ahorita al... al decano, al... Si yo le pido ahorita al... al decano o al... Le pido saber cuántas mujeres ¿Van a consultar a usted en la carrera AVE del sistema? ¿En la licenciatura de computaciones o al sistema en el sistema? ¿Cómo es eso? Ah, ok, pero eso tiene... ... ... ... ... Entonces, pero tienen, o sea, al menos ya hay cuatro... ... ... ... ... ... ... Una hora de cárcel, ¿no? Bueno, no lo entiendo, pero ya es digitalizada por lo menos esta información y eso le facilita mucho el aspecto de la administración. Ahora, ¿cómo a todo esto...? O sea, y tal vez muchas veces llegamos a lo que podemos llegar a lograr hacer con Luzval. Luzval es como un juego de negros al cual nos permite crear lo que nosotros necesitemos. ¿Cuántos de ustedes le gustaría que le regalaran dos a este negros? Sí, dos a la que me refiero con todos los negros. ¿Cuántos de ustedes le gustaría que le regalen una caja negros en la que lo adecido ya viene armado y viene pegado. ¡Ay, qué bonito! Ya tenemos el avión de negros. Ya viene armado y es de negros. Pero yo no lo quiero así, yo quiero que la cuerda sea más ancha. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ahorrar un cerro, la cierre, corto el lego, voy a comprar un apregador de la tienda y se lo tengo en la cuerda. Entonces, ¿y eso no pasa cuando nos amarramos con aplicaciones educativas? Por ejemplo, es decir, hagamos el sistema de control de estudiantes, los estudiantes de dinero, los estudiantes, utilizando AXE en 2016. ¿Y si el estudiante no tiene AXE en 2015, se trata de su máquina? ¿Cómo va a ser? O si es que compra, por ejemplo, computadora para la normación en España, o para el rector, o para quien sea de otra universidad, tiene que comprar la licencia, porque no creo que ustedes sean de ese tipo de personas que se descargan con la copilidad. Porque no tienen que saber que eso es innegario, ese tipo de cosas. No creo que ustedes sean de ese tipo de personas. Entonces deberían obligarlos, obligarlos a comprar una licencia, que para que salga aquí, por ejemplo, tiene que haber, ¿cuántas computadoras? ¿Pueden tener una licencia para comprarle eso? ¿Pueden tener una licencia para comprarle eso? ¿Pueden tener las computadoras que están acá? No. ¿Qué es lo? ¿Qué es lo? ¿Qué es lo? ¿Qué es lo que tenemos? Agarramos una máquina cualquiera, podría ser de ese laptop, podría ser una máquina viejita de... del centro de cómputo, o la que tiene la secretaria, o la que tiene el profesor, la podemos poner teleconseñador web, para otro web, como les comentábamos, vamos a ver la instalación de Google, y podemos, en base a eso, a durar unos meses de trabajo, de crear una aplicación, empezar, por ejemplo, a crear un formulario, en el que tengo todos estos datos, desafíos todos estos datos. Dependía de cómo la institución decida manejar el dato, por ejemplo, puede presentar a los estudiantes del propio ingreso que lleven este formulario a ellos, o podría ser que cuando ustedes vengan acá y se presenten y paguen la secretaria o el encargado de dientes y populares, para tener toda esta información ya almacenada, y que se vuelva más fácil de procesar, a la hora de... de revisitar estos datos. Como les digo, son meses, no sé, a qué historia me ha hecho ya una aplicación programada hoy. Sí. Alguna página web, por ejemplo, no sé. Alguna página web. Sí. Dos. ¿Una programada? ¿Una programada? ¿Una programada? ¿Seguro? ¿Seguro? No. Eh. No... los puntos, lo que siguen sí. como el usuario, como el servicio que va a pasar por una vez de otra maquina un montón de cosas que habíamos empezado y quisieran hacer algo de bueno, ya no se provocan funcionar como lo que tiene grupa pues bien, pero entonces, en un lado cambió con grupa, si el grupo ya lo tiene hecho acaba de empezar a investigarlo y entonces hay que invertir tanto como esto que tiende a convertirse en demasiado fácil y en demasiado familiar como decir, de mañana, aquí quiero un campo donde no va a pedir el nombre, aquí quiero un campo que no va a pedir apellido aquí quiero un campo que no va a pedir sexo DUI, bachillerato, carrera, consultado luego no hay eso decirles, vaya, ahora hay que decirlo que de todos los datos que hay que hacer, les saquemos un reporte de cuantos de esos de cuantos de esos estudiantes de la facultad de ingeniería en la Catedral de Sistemas son de lo hecho con el niño todo se le pide acá, así que claro todo ella se le ha creado una sección entre los estudiantes, por ejemplo, en el que le pido en el que le pido los pagos, o veo los pagos de ingresos los datos de el número de recibos, por ejemplo, que le distribuieron, o el número de talonario, o el número de cuentas no se como lo dieron, que le pido con el que realizaron el pago de su cuota y la hora, la fecha en la que se le dio el proceso de su cuota y le dieron una tarjeta alta, dos fechas para este, dos fechas para este este partido de tres meses que no pagué, pero viste y nos pagué dos tres meses, este día todo el 5,6 se podría haber entregado les tengo un ejemplo ya he construido y es un moldo bueno, una característica que tiene es que moldar como les decía antes, como un juego de lejos hay otras alternativas que podría ser más fáciles que alguien venga y me diga si alguien venga, solo pague 5,000 dólares tiene el precio de tu cuota ya está hecho, se lo voy a instalar solo necesita access en todas esas máquinas no lo tiene, aquí está ahí con una copia ilegal para que lo disfruten y ya no va a quedar funcionando ah, pero 5,000 dólares yo no hice nada realmente, si no, eh... no pasaría lo que yo en este momento de la que te llevo si más allá, yo necesito modificar algo si ahí en ese sistema que me está metiendo me piden el color de pelo pero yo no quiero el color de pelo a mí no me importa el color de pelo que tenga porque, por ejemplo, las mujeres si usan el pelo cada dos meses le tendré que estar actualizando a ese caso cada cinco tiempos no, a mí no me sirve pero si quien lo enseñó y decidió que era necesario pero como viene pegado y el pegado es pegado porque la licencia del que me lo mencionó dice que viene a la reserva se nos toparíamos con todo nuestro inconveniente entonces, Rupert trae una actitud de granja de ser modulada tenemos un propio y tenemos otro que sería como una pieza de legos y también tenemos otro montón de piezas de legos que llamamos módulos que nos permiten incrementar la funcionalidad del grupo y crear nuevas cosas limitándonos nada más únicamente a nuestras habilidades y a nuestra creatividad yo quiero... yo no quiero saber nada más cuantas mujeres son en la facultad y en la carrera yo quiero que me meten una gráfica donde me compadren mujeres en la facultad y en la carrera no solamente de este de este año sino que de los últimos 10 años y me digan cuantas han habido en los últimos 10 años lo puedo hacer que necesito para poder lograr eso varias necesitas de legos varios módulos que juntos yo puedo lograr llegar a lograr hacer eso y resolver generales y necesidades para que voy a necesitar un sistema que me puedan hacer y si continúo siguiendo diferentes gráficos si yo no hubo gráficos para nada lo que lo que necesitan es saber un resultado de los hombres de los estudiantes que están inscritos en la materia todo es un padre es personalizable hay un módulo específico que se llama School Administration en inglés o administración escolar en Ecuador que nos da la memoria una parte para poder empezar a trabajar en eso que es lo que nos permite agregar salones de clases nos permite agregar el personal la memoria de los maestros nos permite agregar los alumnos nos permite llevar un control de notas entonces por ejemplo cuando ustedes no tienen que estar pintando en un pizarro para tener que ver todas las notas quedadas que no quede resuclar poder ingresar a una determinada aplicación y poder consultar su nota entonces todo eso hay un módulo que nos permite que ya está avanzado no significa que sea una solución definitiva ni que con esto yo les vengo a decir aquí está este grupo trae un módulo bien bonito aquí está y pómalo para que ya no llegue a recorrer lo que lo que están llevando ahorita sino que es una base para que ustedes puedan crear lo que por ejemplo la institución podría llegar a necesitar o utilizar en algún momento y tiene mano compañero a izquierda para que del espacio hay compañero tiene una pregunta ajá a a a a Ahorita como les comentaba, yo les traigo una muestra de un modulo que es de nuestra decisión de calcar en el mercado. Por ejemplo, el modulo está desarrollado en inglés. Me traerá traduciéndolo antes de traérselo a ustedes en el mercado. No pueden tener el tiempo y el trabajo, no hay que tener el tiempo de traducirse en inglés. Pero el modulo está ahí que funciona. Ustedes podrían desarrollarlo en inglés. Pero si ustedes también pueden ir en inglés, si pueden ir por la hora a traducirlo, lo que hay en la imagen de eso, se dio nada. Cuando yo salgo de las piedras y venía a hacer cosas. Otro que les voy a comentar en inglés, pero van a poder ver conceptos singulares. En caso de que, el que lo entregó conceder, o por lo menos, era una solución para un problema específico. Y así lo recibe de aquella, si no puede ser agua, es que a mí no me sirve el color de pelo. Y le voy a agregar, por ejemplo, la estructura, porque si me interesa saber la estructura, para saber a qué estructura voy a ponerlo bajo el índice de reservar el instrumento. Puede ser que a mí se me interesa la estructura, pero no me interesa el color de pelo. Otro tipo de sistemas, no podríamos hacerlo, conseguir de la reserva, o tendríamos que pagar para el tanto de dinero porque no lo hagan. En cambio acá tenemos la oportunidad de hacerlo y pasar con gente. A ver, tengo la monja. He creado un sitio sobre esto. Se puede registrar un punto sobre el punto de género. El sitio va a estar ahí para que ustedes lo prueben, puedan entrar por lo menos un tiempo, porque el documento es la comunidad que siempre hace que lo quieren probar. El usuario... A ver, trae el cliente para el cliente, pero ya está en el sitio aquí. Y al fin, trae el programador, trae para nuestras dos maneras que ven, el contacto, el contacto, el contacto, el contacto. Cuento, cuento, cuento. Son anticorrupción, cuento. Copperero 255, cuento. Al maquilas, cuento. ¿Para qué? Cuento. Con agua de agua, cuento. Vaya, cuento. las cosas pasan mucho en los momentos que no tienen que pasar más allá de la computación ya estoy acá ahorita que soy el público y que estamos haciendo esto también es el video bueno, aquí está la aplicación yo ya tengo instalado un módulo que me permite manejar la administración bancaria o bueno, ciertos aspectos de la administración bancaria por hacer una ah, bueno, un reporte de registros si se fijan alguien, no sé, algo voluntario o voluntario no sé alguien que quier o sea que ven, o sea que hay que hay creo que le necesito ustedes una de las estudiantes con el nivel cuántos es el nivel los grupos no van a ir con el sitio así con el sitio ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? No, no, no ¿cuántos hay que hacer? ¿cuántos hay que hacer? ¿cuántos hay que hacer? ¿cuántos hay que hacer? ahorita como yo yo tengo el rol dentro de esta plataforma de administrador por lo tanto yo puedo acceder a la información de todos los registros que yo tengo ¿Qué puedo ver acá? Alguien mencionaba el nivel que se tenía Puede ser primer ciclo, segundo ciclo Quinto ciclo, decimo ciclo Él tiene 10 años en la universidad Y no pasó de ahí Todo eso ya podría estar Contratando acá ¿Son de antiguo ingreso O son de no ingreso? ¿En total cuántos son? ¿En total cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres son? ¿Cuántos hombres son? ¿En total cuántos son? Todo eso ya está hecho ¿Cuál le tiene que ver con la libertad? ¿Cuál le tiene que ver con la libertad? ¿Qué necesita este módulo Para estar completamente y funcionando para nosotros? Que ya sea yo Ustedes o alguien más Si es que una tarde A producirlo Y ahora también por el tiempo Cuando le digan que esté en el sector Si alguno de ustedes puede ir A ver con la fabricación correcta Si no, le va a pasar a esperar a que le tenga su atención O yo no, le rigido El tiempo hace enganchando su atención Cuando la cristian Sebe que el tipo no es Osirio ¿Perdón? No 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 Es como una sección de traducción No Lo que le digo Neumán el árabe puede estar en el ingreso, pero nadie se acepta una tarde a través de los estudiantes. Por ejemplo, si la universidad lo va a utilizar, podría poner a un estudiante una tarde, que sea de castigo por buena gente, a traducir el monstruito, ¿verdad? Y no sé qué ver el inicio de todos. Y esta es la parte en la que yo pude ver el corte con respecto a los... los registros. Quiero registrar un... un nuevo estudiante. Según esto, ¿qué me pide? En la edición nacional, ¿qué te diga? El tuyo, el número de tuyo. Vamos a poner un número... El título es señor, señora, señorita, niña... Puede ser que para nosotros esto nos es importante, el título, por ejemplo. Simplemente nos interesa el nombre. Nombre, apellidos, fecha de nacimiento. ¿Por qué fecha de nacimiento y no edad? ¿Alguien se lo ponga? ¿Quién se lo ponga en tanta su edad la profesora FLDRÍA? De dónde gum cerca de la Universidad Rachel Serill, Como el compañero dice, el señorén pregunto. en el momento que ingreso de edad me va a decir 16 años, pero como pasó 20 años aquí y nunca salió a la universidad, el registro que yo tengo es que esa persona tiene 16 años. Entonces, claro, si yo le pido la fecha de nacimiento, el sistema me va a ir calculando de acuerdo a la fecha actual, cuál es la edad actual de esa persona. Entonces, nos va a explicar muchas cosas. En lugar de nacimiento, puede ser que a nosotros no nos importe donde nació Pulacito de Italia, no nos importa donde vive, por ejemplo. No nos importa donde nació. Nacionalidad, hay un compañero americano, el salvadoreño y por allá en Árabe y humildud. Entonces, todo eso sí nos puede importar a nosotros, no puede ser único dentro de las instituciones. Género, masculino o femenino. Sólo eso como son escuelas. Un género de muertos. Son tres géneros. Por ejemplo, acá, estamos enfocados, por ejemplo, a una escuela primaria. Nos piden nombre de padres y nos piden nombre de la madre. Los precios que no les trae, eso para los estudiantes no sea relevante. Sobre todo esos datos. La dirección de la casa. Notan a esa persona que fue al estudiante, que quedó de 150 centavos, tiene el pelo parado y se cambia el color del pelo cada vez más. En la escuela le digo la lista que yo porcibí la adecuada para el que refiere el estudiante. Información de estudios. Habrá que ustedes, ... 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 de información general de comunicación y tenemos una sección de información de estudios el nivel es el que esta podría ser acá, los pide 19 en el primer, segundo, tercero, cuarto, sexto, sexto podría ser que nosotros lo manejemos por primero, segundo, tercero, cuarto, sexto, sexto o no me metemos para el 5-5, el 5-5 que nos guían aquí para después de nuestra identidad. ¿Quién es la fecha en la que fue, no se estudia como asociado? ¿Quién es la fecha que ha sido el resultado del examen de admisión, la nota de admisión de admisión? ¿Quién sirve por estudiantes y el partido con el papá, con el abuelo, con la abuela, con la robada, con el tío, con la titulina? ¿La dirección de correo electrónico de ese estudiante? ¿Sí? ¿Quién es el segundo de los candidatos a través? entonces nosotros podemos generar todo este perfil de un estudiante si estamos registrando, si se fijan en esta sección donde dice que estamos registrando esta persona y estamos registrando un nuevo estudiante queremos registrar a un nuevo miembro del SPAC tenemos datos similares y podemos agregar los datos por ejemplo por ejemplo de un docente, de la salida de un catedrático, de un coordinador o un miembro de, o un empleado de la exposición donde nos dice que es de chapea contratado, es de cuantos datos que tiene y los datos generales o podemos registrar como ella, porque le registra por ejemplo a los padres y ahí dice que es el numero de estudiantes el numero de estudiantes la relación que tiene, si el tío, papá, mamá, abuelo los datos generales de otra persona, que pueden tenerlos registrados para que nos podría servir todo esto puede resultar unido, puede resultar otro pero es necesario entender toda esta información y poder manejar esta información de la manera más rápida y adecuada no sé si tienen alguna duda de acá alguna duda, pregunta ¿es un módulo específico? ¿es un módulo específico? ¿es un módulo específico? que incluye algunos módulos o sea, él agarra lo que necesita lo pones y ya está funcionando o sea, fue diseñado para que yo ponga este poquito de lego aquí y ya tengo el avión completo tenía la base la base que agarro el poco de lego lo pongo y ya tengo el avión completo yo lo que necesito y para ellos puede ser que nosotros necesitemos o al humanos nosotros necesitamos también aquí hacer la evaluación en las líneas eso no lo contemplan ellos nosotros lo empezaron a desarrollar a desarrollar aunque está dentro de los paneles de desarrollo entonces, aquí es un módulo que nos da esta posibilidad de imposible entonces, acá podemos tener la foto de los estudiantes por ejemplo me refiero a que tienen una bastante ¿qué? llamamos de en la foto de México para los que tienen fotos podemos buscar, hacer búsquedas con respecto a personas que hemos creado en la foto, empiezo a escribir el nombre y me va a dar el resultado se fija que en esta foto de allá cuando yo escribo empiezo a hacer una búsqueda se concuerde con los datos que he ingresado en los casos de momento no me han mostrado ningún resultado porque no encuentro, no me ha ingresado ningún perfil de un usuario con esos datos acá podemos filtrar para el grupo de módquedas que estamos haciendo va a hacer staff a los estudiantes a los estudiantes que les compadre eso es con la información básica de los estudiantes que se pueda hacer pues vamos ya eso es se van a llegar a buscar a los estudiantes en los estudiantes que son los estudiantes que están en los estudiantes comiendo en los estudiantes con respecto a la fuente Como yo tengo dentro de mi, dentro de la plataforma, yo tengo el flow de administrador, yo puedo activar o desactivar módulos, como decía, yo instale un módulo que se llama el cual trae consigo los bookings, los adresos, lista de clases, las bestias, entonces activo lo que te falta. Activo los que estaban inactivos, voy a tener muchas más opciones que las que tenía solamente manejadas que las que estaban en la sala de la sala de la sala de la sala de la sala. Ahora, si yo tengo que añadirlo, tengo solamente la opción de Reconclusión, sino que también tengo clases, la supecia y un arco. Quiero añadir una nueva clase. Veniré para el coche y un loco. No, yo tengo que añadirle un rol de docente para futura de las clases. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que 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 se llama? No hablo de puertos, pero él también vota, por eso el rojo de Rupa, en una visita, porque si nos pudieron ver. Aquí lo han hecho como unicia, pero en la visita realmente el rojo de Rupa, se puede decir que vengan solo, no puedo gastar de gato más. No sé, si es bastante escalado, bastante estable, está licenciado de vida, por lo tanto lo pueden usar, estudiarlo, modificarlo, arreglarlo. Le pueden agarrar, le pueden poner otro nombre, modificarlo, ni siquiera es noreste, solamente que respetar la licencia que le ha dado. No significa que no lo puede dar. No se puede dar. Pueden agarrarlo, mejorarlo, producir este módulo, y venir a decirle a la universidad, a la universidad, a la universidad, a la universidad. Porque no están cobrando, o sea, no están vendiendo eso, sino que están vendiendo su trabajo. Porque esto ahí está. Ellos están arrosados porque no han querido. Y para dejar que ustedes se lo están poniendo así, a cambio de una remuneración. No están vendiendo, porque es libre, es la que se le platen, porque nadie regala su trabajo. No sé, hay más preguntas. El trabajo de todas las estadísticas y todas las personas son los probados que están funcionando. Y esa de todos los que están funcionando. Y esa de todos los que están funcionando. Tenemos acá, por ejemplo, diferentes salones. Tenemos, por ejemplo, ahorita tenemos una ciudad. Hay actividades paralelas entre... ¿Pero qué? ¿Puedo asistir alguna labor? ¿Cómo es el problema? ¿Cómo es la tarea? ¿Cómo es el problema? ¿Cómo es la tarea? ¿Cómo es la tarea? Ah, ok. Eso podríamos... Bueno, eso es lo que nos manera. Es el Estado, por ejemplo, en el aula 1, o el aula 2, en esta se está dando una charla de luna. en el aula 6 está dando una vez la validación de esas cosas nos dice que está ocupado o que está libre y que está pasando en ese lugar o que está reservado venga, 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 venga es que no ocurrió traer a la vez en el aula y queremos ir a darle una charla a sus estudiantes y queremos presentar el espacio también que le busca, ah no, esa obra está ocupada le puedo ofrecer la 25, la 42 y la 35 o sea, eso nos permite aquí tenemos la lista de salones disponibles que tenemos y podemos ver el estado de ellos ahora, si nosotros queremos por ejemplo colgar material de la clase podemos crear una clase bueno, si le llamamos la clase podemos añadir por ejemplo un espacio para añadir los archivos en pdf de todas las clases o las presentaciones de las clases que estamos dando entonces, ahí depende como les digo de las necesidades y de las imaginaciones que es lo que queremos, ah, las que estén ahí se debe tener la lista de presentaciones de todas las clases o de las tareas todos los nuevos avisos que hay con respecto a esa clase o de las clases una otra pregunta una otra pregunta otra pregunta que bueno se debe explicarlo yo recuerdo de mi concurso que vamos a hacer no se, si podria mencionar por ejemplo decía con respecto a las versiones las 6 y las 7 de completidad de un trabajo si podria mencionar el trabajo que el grupo con la cantidad de módulos que hicimos en la lesión 6 son mayores y son medicinos más caballos ah, ok eh, nos acompañaron menciones que RUPAL con muchas aplicaciones tiene diferentes menciones y en este momento no encontramos ninguna transición le podemos llamar así salio la versión 7 del núcleo de RUPAL que es el trabajo y hay otro montón de piezas que están diseñados para trabajar con la base que es la versión 6 para la versión 7 hubieron algunos cambios y esos módulos requieren algunos cambios específicos algunas veces nosotros decíamos que era muy grande pero que es lo que pasa habemos muchas personas que nos dedicamos a ser usuarios nada mas buscamos un módulo vemos que no funciona con la versión 7 y nos quedamos ah, bueno, ni modo, lástima no lo pude hacer y pasa el otro voy y compro la solución del funcionamiento para el funcionamiento cuando realmente necesitaban un pequeño cambio en cerrar el paréntesis de galgo o cambiar una tendencia o el orden de alguna variable en uno al módulo la producción para hacerlo para convertirlo en la siguiente versión entonces ¿qué es lo que está pasando ahorita? se pasó a la versión 7 se está publica la versión 7 se está publica la versión 7 pero de los 7.000 se han hecho un módulo disponible hasta la 2.6 solo como 1.500 están disponibles para la versión 7 y ya están trabajados y probados ¿qué pasa con los otros? la gente está esperando que alguien más lo haga todos están esperando que alguien más lo haga su trabajo cuando realmente son pequeñas cosas son las que nosotros teníamos por la hora y ya no sabían que 5.000 lo que faltaría sino que 4.991 entonces es lo que el compañero menciona es que mucha gente prefiere por ejemplo seguir trabajando con el 1.6 porque todos los módulos que vamos a utilizar están disponibles en su pantalla y no quieren utilizar 2.7 porque dicen ah, me voy a tocar porque hay un módulo que necesita que no está para los 2.7 entonces en un módulo los inconvenientes se podrían llegar a encontrar aunque a esta altura los módulos más populares como el tipo 1.500 o 2.7.000 ya está para los 2.7 por lo que vamos a ir con el 1.7 el 1.7 ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay pregunta hasta aquí llega la participación muchas gracias espero haberle dejado ahí alguna estimita por ahí y les placer muchas gracias gracias